Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Lactando y Más. El día de hoy vamos a venir a este lugar que se llama Color Factory de Houston. Nos han dicho que está muy padre, así es que lo vamos a visitar. Hay algunos tips importantes antes de venir, es comprar sus boletos en línea. No los venden aquí, entonces cuando lleguen les van a decir que los compren en línea. Entonces si pueden, cómprenlos con anticipación. Y la otra cosa que deben de saber es que cambian mucho los precios de un día al otro. Entonces vale la pena revisar, pero ahí dice cuánto vale cada día. Y hay diferente precio para adultos y para niños. ¡Suscríbete al canal! Aquí hacen que te registres en estas computadoras y te mandan todas las fotos que te tomen durante tu estancia en el lugar. Está interesante, vamos a ver cómo salen las fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Usted es mixtazo! ¡Suscríbete al canal! Esta es la sala de las pelotas de colores, son como globos de colores, se puede jugar con ellos. Está padrísima y a los niños les encanta ver cómo vuelan y correr por ellas. Miren, les enseño este cuarto. Está lleno de confetis de colores y puedes escoger unas palomitas, tienen de diferentes sabores. Hay un paquetito para cada quien. Y aquí te ponen los diferentes sabores para que tú escojas cuál es el que más te gusta. Este es el cuarto rosa. La verdad no hay mucho que hacer, solo te regalan. Te prestan unos lentes rosas y tomas fotos. En general el museo es como para tomar fotos y jugar un poquito con algunas cosas. No hay tantísimo que hacer, pero sí está divertido. Y esta habitación está increíble. Quiero que vean cómo estas cositas transparentes, cuando las meten, se pintan del color que son. Las pueden cambiar de lugar para formar diferentes cosas. Aquí hay gente que ya dejó muchos diseños y está increíble. Este cuarto está interesante. Este es un lugar donde parece que peleas contra tu compañero. Y Shelly se iba a sentar acá. Se va a sentar enfrente de nosotros. Esperamos que ya no tarden en llegar. Y parece que vamos a hacer algún tipo de competencia. Este cuarto sí está increíble. Se supone que llegamos a la luna. Y hay como todo un mundo lleno de pelotas blancas. Estamos terminando nuestra visita. Al final de tu visita te regalan un helado que es de carbón activado. Está bastante rico. Y te regalan una pequeña sorpresa para que te lleves a tu casa. Nos gustó mucho este lugar. Nos gustó mucho este lugar. ¡Suscríbete al canal!